Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy donde haré la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Y por ver, hoy donde haré la bandera de victoria. Que por su misericordia. Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy donde haré la bandera de victoria. Que por su misericordia me otorgaré. Un saludo a todos nuestros espectadores. Una vez más en directo con vosotros, compartiendo la palabra de Dios en este espacio de figuras bíblicas. Donde, como estamos habituados, lo que hacemos es traer o resaltar una figura que encontramos en la palabra de Dios. Hoy continuamos con la armadura del cristiano, con la armadura de Dios, ¿verdad? Con la cual tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que estar revestidos todos los días de nuestra vida. Entonces, hemos visto ya varios aspectos de esta armadura y hoy vamos a centrarnos un poco en el escudo. Nos dice Efesios, capítulo 6, versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bien, hasta ahora hemos visto cómo tenemos que estar vestidos, ¿verdad?, cada día de nuestras vidas en cuanto a lo que es nuestra mente, lo que es nuestro corazón, la disposición de nuestras vidas, dónde estamos firmes, hacíamos referencia el otro día con respecto al calzado, a las sandalias. Y hoy la palabra de Dios nos habla acerca del escudo de la fe y seguramente muchos hemos escuchado reuniones, estudios bíblicos, con respecto a lo que es el escudo de la fe y cómo tenemos que estar protegidos, cómo tenemos que colocarnos. Y muchos hemos escuchado este estudio práctico o de esta forma táctica, cómo poder manejarlo, cómo poder trabajar en él. Bien, aunque es una realidad, tenemos que ver que Pablo nos está hablando de la fe en un contexto de vestimenta, en la cual tú y yo estamos vestidos como hijos de Dios, y también está describiendo a cristianos, es decir, está escribiendo a hijos de Dios, a personas que tenían fe para salvación. Es decir, la fe aquí no era un problema si había fe o no había fe, es decir, estaba, pero ahora como escudo tiene que ser utilizada para ciertos aspectos de nuestras vidas, y aquí en este caso Pablo hace énfasis, ¿verdad?, a que la utilicemos para poder apagar todos los datos de fuego del maligno. Pues sí, la verdad es que, bueno, como todas las partes de las armaduras nos están llamando mucho la atención, nosotros también, fuera de aquí de este directo, tenemos nuestros ratitos también de conversación, y esta en especial no es que hayamos hablado mucho, pero seguro que nos ha llamado mucho la atención. ¿Por qué? Porque estamos viendo como una sobreprotección, lo voy a llamar de esa manera, para poder también abrir un poco este pequeño estudio, estos pequeños datos que nos son muy necesarios. Es una sobreprotección porque, como hemos visto y bien decía José, el casco está protegiendo la cabeza con respecto a la salvación, estamos viendo también el pectoral, también cómo estaban protegidos todos esos órganos, estamos viendo también el cinto, y ahora nos vemos con este escudo. Con este escudo es como que hay una sobreprotección, pero es curioso porque la palabra de Dios lo está hablando y está diciendo que es el escudo de la fe. Y decir también, o hacer una pequeña diferencia, que el escudo se está, literalmente se está hablando de un escudo que tenía un metro venta aproximadamente, por 75 de año, 75 de ancho, perdón, haciendo la diferencia del escudo este pequeño, redondo, que portaba el soldado con la espada. Tenemos que hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque vamos a entender, ¿no?, como este escudo de la fe va a estar haciendo un trabajo o una sobreprotección contra todos aquellos ataques, y en este caso aquí, como está describiendo, los ataques dice que son como esas flechas o esos dardos que vienen totalmente a destruir nuestra vida. Me ha llamado la atención para principiar que dice que tomad el escudo de la fe. Y ahí se está usando este verbo porque es tomarle, es nuestra iniciativa, ¿vale?, en este sentido. Es decir, levantar del suelo, en el sentido literal del escudo, lo que el soldado tenía que hacer. Entonces, cuando estamos hablando de esta iniciativa, ya por supuesto, y nosotros pensando en la fe, es algo que tenemos que portar, que tenemos que tomar. Cuando hablamos de la fe en este contexto, estamos diciendo siempre que va a apagar todos aquellos ataques que vienen a destruir. Y resaltando yo la iniciativa, simplemente en lo personal, recordaba el ejemplo de una mujer que todos conocemos. Ella se pudo haber rendido porque llevaba con una enfermedad tantos años, aquella mujer que tenía flujo de sangre, como sabemos. Y realmente se pudo haber rendido y decir, bueno, pues ya no hay solución, ni económicamente, ni médicamente, ni el mismo pueblo de Dios, ni en el templo, ni los sacerdotes me pueden ayudar. Pero no se rindió. Parece ser que tomó la iniciativa. En este sentido quiero yo hablar de este verbo, de tomar la iniciativa de la fe que nos ha sido depositada y que tenemos. Y tomó esa iniciativa, tocó el borde del manto y todos sabemos que quedó totalmente sanada. Si no hubiera sido así, sin esta fe y sin esta iniciativa de la fe, su vida totalmente habría quedado a soleta y perdida en una enfermedad. Y ahí estoy hablando de lo personal. Por ejemplo, eso también lo tendríamos que llevar un poco, también tomar la iniciativa de las personas que nos rodean, de la familia de la fe, como estamos diciendo, y recordaba también así por encima, muy rápido, aquel centurión que estaba rogando y diciendo al Señor que solo una palabra le bastaría para que su siervo sanara. Aquí tenemos otra vez este verbo, tomar, tomó esa iniciativa. No se rindió a que su siervo simplemente muriera y quedara como el final de su vida, como algo normal, sino que buscó de alguna manera al único, en este caso a Cristo Jesús, y tomó esa iniciativa y tan solo creyó que una palabra suya le bastaría. Y aquí estamos viendo tomar la iniciativa en el contexto de la familia, de la fe. Pero hacia el prójimo también tenemos que tomar nuestra iniciativa. Y me acordaba también del buen samaritano. El buen samaritano vio a aquella persona en el camino, después de que había sido robada, y también tomó esa iniciativa. Y dice que él le vendó, le atendió, le llevó al mesón, como todos conocemos esta historia. Y ahí vemos un gran resultado. En el qué sentido, en que su fe la puso en marcha, hizo como un escudo. Entonces, yo creo que este verbo es importante para poder seguir desarrollando. La verdad que precisamente es tomar, ¿verdad? Es algo lo cual tenemos que aferrar o hacer nuestro. Muchas veces también tiene que ver con esta palabra. Y es curioso, tú ves en Hebreos capítulo 11, este famoso capítulo o capítulo tan conocido con respecto a los héroes de la fe, y estos hombres o mujeres lo que hicieron precisamente fue esto. Es decir, tomaron la fe, es decir, se apoderaron de la palabra de Dios por medio de la fe, y nos dice que conquistaron reino, nos habla de una mujer que, fuera de toda esperanza, sacó fuerzas de debilidad para dar a luz. Es decir, nos habla de que habitaron como extranjeros, todo esto, ¿por qué? Porque se aferraron o tomaron esta fe para sí mismo. Entonces, algo que vemos en cuanto a esta fe, es que ya no es la fe que hablábamos al principio de para salvación, sino que ahora, como salvos, tenemos una fe práctica, una fe activa, una fe que nos lleva a la acción. Y como soldados ocurre exactamente lo mismo. Es decir, el coger este escudo es esta sobreprotección que te puede llevar a actuar, sabiendo de que ante cualquier cosa que pueda venir, ahí tienes un escudo donde el poder queda resguardado. Y no quedas resguardado con miedo, sino todo lo contrario, con la seguridad de que ese escudo es poderoso para apagar cualquier dardo encendido del enemigo. Y muchas veces, ¿verdad?, en la forma que lo podemos ver, pensamos que los dardos del enemigo simplemente son tentaciones. Y no es así, ¿verdad? Muchas veces los dardos del enemigo vienen para traer fracasos a nuestras vidas, vienen en forma de dudas, en forma de desesperanza, en forma de desánimo. Y cuando todo esto viene a la vida de los cristianos, porque es el propósito de Dios, es que tú y yo estemos firmes. El propósito del enemigo, como bien hemos visto, es que por medio de esas saetas, pues podamos bajar la guardia y podamos ser destruidos. Por eso incluso nos habla de que son flechas con fuego y el fuego lo que hace es destruir. Entonces, ahí está la fe. Entonces, cuando pueda venir el desánimo o la duda de nuestras vidas, aquí Pablo lo que le está diciendo a los cristianos es, mira, tenéis algo que es poderoso y es el escudo de la fe donde podáis quedar resguardados. Y en cuanto a Jesús, ¿verdad?, vemos que la actitud de fe es la actitud que más le gustaba. Podríamos decir, ¿verdad?, que Jesús en varias ocasiones se maravilló de la fe de este centurión, se maravilló de la fe de aquellos que llevaron al paralítico y en cierta ocasión, dijo Jesús, ni tan siquiera en medio de la nación de Israel he encontrado tanta fe como la de aquella mujer, ¿verdad? Entonces, ¿en Jesús qué está buscando o qué quiere o demanda de nuestras vidas? Bueno, pues es muy sencillo. Y es fe. ¿Y tú y yo sabes que necesitamos para tener victoria diariamente? Bueno, pues precisamente es lo mismo. Simplemente citar un versículo, 1 Juan, capítulo 5, versículo 4, dice que esta es la victoria que ha vencido el mundo, es nuestra fe. Entonces, como sobreprotección, aquí encontramos la fe para nuestras vidas, pero déjame decirte algo, no te olvides de este verbo, es tomar, es algo que a ti y a mí nos toca muchas veces como que el Señor lo ha hecho todo y hablamos de esta parte, confiados. El Señor ya lo ha hecho todo, sí, el Señor lo ha hecho todo, pero precisamente a mí me toca apoderarme de aquello que ya ha hecho, que ya ha preparado el Señor para yo poder estar firme. Y simplemente una cosa más, también dice sobre todo y cuando dice sobre todo parece que le está dando más importancia a ello, pero simplemente nos está diciendo que es imprescindible para nuestras vidas el tomar el escudo de la fe. Pues sí, tomando el escudo de la fe podríamos decir también que vencemos al mundo, como bien estaba usando el texto ahora, José. Me gustaría usar un texto también en Primera de Pedro, capítulo 5, y versículos 6, del 6 al 9. Está diciendo, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. versículo 9, al cual resistís firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, cuando leemos este texto, cuando leemos estos versículos, algo que nos vamos a dar cuenta fácilmente es que ahí tenemos como una exposición de los propósitos y de las intenciones del enemigo. No tenemos ninguna duda. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este matiz creo que es importante, José acababa de decirlo, en el sentido de que estas flechas que se hacían con estopas y que tenían un tipo de combustible, que prendían fuego, el único propósito que tenían de esas flechas, hablando en el sentido literal de una batalla, eran totalmente destruir. Entonces, ahí podemos ver también como aquí se nos está presentando estos propósitos y estas intenciones de nuestro adversario, el diablo, que lo que quiere es destruir. Pero vemos claramente como aquí también tenemos como claves, claves que son importantes entenderlas, son tipos de ejercicios que tienen que ver con la fe que vence al mundo, tienen que ver con este escudo, ¿no? Entonces, una de las claves tiene que ver, cuando hemos leído este versículo es con humillarnos bajo. Entonces, ya estamos haciendo un ejercicio. Este ejercicio tiene que ver con acudir a Él y como cristianos todos sabemos que nosotros acudimos a Él en esta fe y en este entender. Nos humillamos bajo su poderosa mano. Otra de las cosas que hemos leído también en estos versículos dice que echando toda vuestra ansiedad sobre. cuando estamos hablando de echar toda nuestra ansiedad sobre es porque Él tiene el conqué. Él está esperando que nosotros podamos llevar nuestro corazón, nuestra vida en estas batallas, en estos momentos extremos, a este estrés que muchas veces también ocasiona estar en la batalla, en primera fila de batalla, combatiendo el combate de la fe, poder llevar todo, descargar en Él. Hay cosas que nos vemos muy impotentes, muy vulnerables, muy débiles, como hombres que somos, pero sabemos que si portamos este escudo de la fe vencemos al mundo. Pero son ejercicios en medio de esta descripción. Eso tiene que ser en lo personal cuando acudimos a Él. Pero también nos está diciendo algo también práctico que tenemos que ejercitar como bien decía José. Uno de ellos, ejercicios espirituales, en medio de esta batalla dice sé sobrio. Aquí cuando se está hablando de sé sobrio está hablando de dominio propio, de tener también en diferentes momentos, en diferentes situaciones de nuestra vida el decir que no, el huir, el tomar otra decisión, el no quedarnos ahí paralizados y tomar aquello que es impuro o pensar aquello que es impuro. Eso tiene que ver con ser sobrio y por supuesto dice y velar. Sabemos que la oración forma parte, entonces cuando estamos hablando del escudo de la fe, estamos hablando de todos estos ejercicios prácticos y personales donde acudimos a Él y así podemos ver claramente y entender que esta fe, nuestra fe representando este escudo vence al mundo. Es una realidad, es decir, el coger el escudo es una práctica diaria en nuestras vidas y como bien está diciendo Antonio, pues también tiene que ver con ser sobrios, con estar velando, con echar nuestra ansiedad sobre el Señor, guardar nuestras vidas, entonces la fe es un activo constante en nuestras vidas y muchas veces hablamos de fe y podemos, digamos, dentro de la fe hay muchas aplicaciones o hay muchas prácticas que nosotros tenemos pero en cuanto al escudo, yo pensaba, digo, bueno, digo, ¿por qué Pablo está diciendo que la fe es nuestro escudo? Bueno, en definitiva lo hemos visto y encontramos esta enseñanza a lo largo de la palabra de Dios donde dice que el Señor es escudo, ¿verdad?, alrededor nuestro que él es nuestra gloria y él es el que levanta nuestra cabeza decía el salmista y muchas veces lo cantamos pero entonces tenemos que ver al Señor como este escudo, es decir, él es el que actúa para apagar los dardos del enemigo, es decir, la fe nos coloca seguros en las manos de Cristo, en las manos de Dios, entonces la fe muchas veces digo, bueno, ¿cómo voy a explicar esto? Mira, la fe no lo puedo ver pero precisamente es la confianza que me da y entonces no pensemos muchas veces que decir, bueno, el escudo de la fe es andar con confianza de cualquier manera, no, es todo lo contrario, la fe lo que hace es ver mi debilidad, es ver mi fragilidad y hacerme ver que necesito tomar diariamente el escudo de la fe porque yo no soy suficiente por mí mismo aunque aquí Pablo nos ha estado hablando de que tenemos una justicia en nuestras vidas, de que tenemos salvación, de que somos rodeados por la salvación del Señor, ¿verdad?, y por su verdad, pero ahora nos dice que es imprescindible para nuestras vidas diarias la fe y un dicho muy cotidiano entre nosotros es, es necesario mover la fe, ¿verdad?, seguro que lo hemos escuchado y precisamente la palabra de Dios Santiago nos lleva muchas veces también a estas obras de fe, es decir, estar involucrados en cuanto a esta vida de fe, es decir, es un movimiento diario y esto nos va a estar guardando de las acechanzas del enemigo cuando yo estoy ocupándome dentro de la obra de fe o dentro de la obra del Señor y de cierta manera también está actuando como escudo a mi vida, es decir, no hay cristiano que pueda andar de cualquier manera y decir, yo tengo el escudo de la fe, al revés, la fe comprime nuestras vidas de alguna manera al caminar del Señor, es decir, el caminar del cristiano siempre decimos no, es un caminar de fe, el escudo de la fe lo que hace es esto, es andar y de hecho como iglesia andamos como un escuadrón y como bien nos decía Antonio, cuando vemos el escudo del que nos está hablando no es este escudo redondo pequeño sino es un escudo donde yo entro refugiado y mi hermano al lado y el otro al lado y el otro al lado hacemos una barrera o nos podemos poner en la brecha para cubrir cualquier tentación o cualquier flecha que pueda venir del enemigo a nuestra iglesia, en este caso podemos decir a nuestra congregación, a aquellos que somos fuertes en la fe por la gracia de Dios, a aquellos que el Señor nos ha permitido andar un tiempo, tenemos que estar con este escudo pendientes todo el tiempo trabajando uno al lado del otro, me gusta mucho cuando veo que Pablo nos dice somos soldados de Jesucristo, no somos uno solo por ahí andando perdido sino como equipo, como grupo, como escuadrón de fe hacemos una barrera para que el enemigo no pueda venir a dañar o a destruir aquello tan precioso que el Señor está haciendo en nuestra iglesia porque precisamente en primera de Pedro capítulo 5 donde estamos el contexto o como empieza es apacentar la grey del Señor y aquí está hablando los jóvenes, está hablando los ancianos pero está hablando aquellos que han creído entonces dentro de este apacentar ahí estamos de una manera firmes y para eso es necesario que yo esté presentado cada mañana aprobado delante del Señor y confiando en que mi hermano de un lado y del otro van a hacer exactamente lo mismo entonces siempre nos va a llevar a estar unánimes en cuanto a qué? en cuanto a la fe vamos a tener un mismo ánimo y un mismo pensamiento con respecto a la fe y ahí es donde tú y yo vamos a estar seguros y me gusta mucho ver esto de una forma colectiva no solamente individual porque también la palabra de Dios siempre nos lleva a qué? a saber que somos el cuerpo o que somos la iglesia somos la familia de Dios estamos unidos por la fe otra vez es que la fe es la que nos une la fe es la que nos protege la fe es la que nos guarde la fe es la que nos lleva a Cristo Jesús entonces esto tiene que estar en nuestras vidas y como bien nos ha salido Antonio podemos tomarlo para nosotros estos consejos que encontramos en primera de Pedro capítulo 5 del 6 en adelante para poder resistir firmes en la fe si tenemos a David en algunos de sus salmos que él pienso como todos sabemos y conocemos su vida por las escrituras él nos podía hablar un poco acerca de de esto de cómo el Señor guardaba su vida y la guardó en muchos momentos en la batalla y en muchos momentos complicados uno de los salmos salmo 25 y el versículo 15 primeramente le está hablando de confianza porque dice así el versículo la primera parte mis ojos están siempre hacia Jehová lo que está expresando creo que lo podemos entender y no simplemente entender también que sea la expresión que sea nuestra vida que ahí vaya también nuestra vida en que nuestros ojos estén siempre hacia Jehová aquí se está hablando de fe se está hablando de confianza no hay otra razón para pensar otra cosa donde todo nuestro corazón toda nuestra mirada todo nuestro oído están puestos y deseamos que el Señor siga haciendo su obra nos siga hablando nos siga estimulando bueno todo esto tiene que ver con confianza pero la segunda parte él está como dando una conclusión también o está dando una experiencia de su confianza de su fe y está diciendo porque él sacará y este verbo está hablando en futuro en qué sentido en el sentido de que el Señor va a guardar sus pies de la red o de la trampa según la versión que usara entonces ahí se está hablando también de el Señor es nuestro escudo como algo que creo que estamos quedando claro él es nuestro escudo por supuesto él es también nuestro galardón él es nuestra recompensa podríamos seguir añadiendo también muchas cosas pero centrándonos en que él es nuestro escudo en el sentido de protección por eso aquí entendemos que esta fe poderosa vence al mundo esta es la razón más importante podríamos leer también dos versículos en Génesis capítulo 15 versículos 1 y 2 tenían que ver con Abraham Abraham estaba también viviendo un momento de mucha dificultad y esto es lo que está diciendo la palabra de Dios después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo el Señor se está presentando a él como su protección en qué sentido vale también le está diciendo y tu galardón será sobremanera grande versículo 2 y respondió Abraham Señor Jehová que me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damasceno el IEC bueno aquí estamos viendo como Abraham en estos momentos también de mucha duda de mucho combate de mucha dificultad de mucha presión viendo que no había un heredero de sus propias entrañas de sus propias carnes simplemente de su mente estaba pensando en el mejor seguro siervo que él tenía pero nos damos cuenta que el Señor una vez más está presentando a él está diciendo yo soy tu escudo te voy a guardar te voy a guardar de ti mismo en este sentido literal también te voy a guardar de como tú estás pensando de como tú en alguna manera no puedes ver como yo ya te he dicho que vas a tener el hijo de la promesa y Dios una vez más nos manifiesta aquí como estamos diciendo y como decía David él sacará mis pies de la red o de la trampa entonces simplemente entender también esto que es importante que el Señor es nuestro escudo que bueno verdad la verdad que ahí encontramos a este hombre de fe habrá en verdad y ante la duda lo único que puedo hacer fue coger el escudo de la fe verdad fue aferrarse a las promesas del Señor me gusta un salmo salmo 28 versículo 6 dice así David dice bendito sea el Señor que oyó la voz de mis ruegos dice el Señor es mi fortaleza y mi escudo en él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico pero me gusta como dice el Señor es mi fortaleza y mi escudo en él confió mi corazón y fui ayudado es decir ahí actuó la fe de David en esta confianza al Señor y claro entonces ahora no es que nos estemos contradiciendo cuando hablamos del escudo de la fe y del que el Señor es nuestro escudo no estamos atribuyendo los méritos a la fe sino al Señor entonces a nosotros que nos cabe depositar nuestra fe en aquel que es nuestro escudo entonces cuando una de esas flechas encendidas puedan venir a nuestras vidas y no encontremos respuestas bueno pues nos tenemos que aferrar al escudo de la fe ese escudo de la fe es el único que va a echar por tierra cualquier flecha encendida del maligno a nuestras vidas entonces en él está depositada nuestra confianza en Cristo Jesús si hoy podemos estar firmes damos gracias a Dios que es por ello es porque hemos depositado nuestra fe en Jesús y día a día vamos renovándonos en él y él se encarga de echar por tierra cualquier acechanza cualquier flecha encendida que el enemigo pueda enviar a sus hijos déjame decirte una cosa más si hoy estás sufriendo en cuanto a estas dudas incertidumbres o tribulaciones que puedan venir es un buen síntoma también ¿por qué? porque significa que estás peleando de parte del Señor y en cuanto a este síntoma déjame decirte algo tú y yo solos no podemos vencer necesitamos aquel que es nuestro escudo necesitamos al Señor y como bien hemos empezado el programa de hoy diciendo que es necesario me es necesario diariamente tomar este escudo es algo que a mí me toca el Señor no lo ha dado pero yo me tengo que apropiar de ello entonces simplemente por mi parte concluir con el Salmo 3 versículo 3 dice más tú Señor eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza entonces hoy podemos decir el Señor es un escudo que nos rodea el Señor no importa por dónde pueda venir las dificultades las flechas del enemigo en esta mañana el Señor es un escudo que está rodeando a sus hijos es un escudo que está rodeando a su pueblo los que hemos creído en él los que Dios ha puesto fe para salvación en nuestras vidas somos estos hijos de Dios que necesitamos diariamente aprender a vivir por fe y aprender a vivir por fe es aprender a manejar el escudo no pensemos que es coger un escudo y ahí me quedo yo sino que bueno lo habrás visto algún documental alguna película como se ponen todos en el escudo y van avanzando haciendo una barrera y una muralla así van los hijos de Dios avanzando hacia adelante protegidos con las armas que el Señor nos ha dado y confiando plenamente en él siempre dependiendo de la ayuda del Señor y la ayuda de nuestros hermanos andando en la fe simplemente este era mi ánimo para concluir yo os comentar un versículo más es un salmo también de David estamos con él usando también su experiencia claro y dice en el salmo capítulo 20 salmo 28 y el versículo 7 dice Jehová es mi fortaleza y mi escudo en él confío en él confío mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré pues ahí tenemos también una vez más como este salmo nos hace ver realmente que que este es el escudo y esta es la fortaleza que David tenía la confianza de todo su corazón en el Señor como su ayudador bueno pues entonces hasta aquí yo creo que podemos concluir el programa de hoy el deseo de verdades que Dios os bendiga y que examinando nuestras vidas hoy podamos ver que estamos sosteniendo este escudo la fe si hoy estamos en pie es por la fe en Cristo Jesús que él nos ayude y él nos capacite diariamente a poder vernos y andar aprobados delante del Señor pues nada nada más que decir un fuerte abrazo y os esperamos en el próximo programa así es solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial Él es la propiciación perfecto Cordero de Dios único mediador último sacrificio Él es quien me perdonó su gracia me levantó por la fe estoy en pie por la fe por la fe estoy en pie hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia en la cruz me hizo ver hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia en la cruz me hizo ver Él es quien me perdonó su gracia me levantó por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia me otorga Él Él es quien me perdonó la bandera de victoria y él es quien me perdonó la bandera de victoria que por su misericordia Gracias.